El flujo vehicular se registró durante las primeras horas de este domingo de resurrección en el peaje de las Américas. Hacemos contacto con Susan Castaño. Adelante, Susan, buenas tardes. Saludos. Efectivamente, por segundo día consecutivo, el flujo vehicular en este peaje de las Américas, donde nos hemos trasladado, ha sido mínimo durante las primeras horas de la mañana de este domingo de resurrección. Recordar que esta importante vía conduce hacia pueblos de la región este del país, y durante el tiempo que ya hemos apostado aquí, ha sido mínimo el flujo vehicular en comparación a los demás días del azueto de la Semana Mayor. A todo lo largo de esta vía, que es una de las más concurridas, se observó la presencia de agentes de la Policía Nacional, voluntarios de la Defensa Civil, y otros organismos de socorro que se preparan para realizar el denominado carreteo, que se tiene previsto de iniciar a las 12 de la tarde, según informó la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESED. Esa entidad también tiene lista toda una estructura organizativa del tradicional carreteo, a fin de garantizar el regreso sanos y salvos de todas las personas que salieron de vacaciones con motivo a esta Semana Santa. Recordar que el carreteo consiste en que las autoridades de tránsito controlen la velocidad de los conductores, y este año se fijó esta hora, precisamente las 12 de la tarde, para dar tiempo a que los conductores regresen a sus casas, antes de que concluya el toque de queda, que inicie un horario especial a partir de la 7 de la noche, pero con tres horas de libre tránsito. Reitero, el flujo vehicular en este peaje de las Américas ha sido mínimo por segundo día consecutivo, como pudimos observar a mis espaldas. Nosotros seguiremos apostados aquí hasta que inicie el denominado carreteo, que se tiene previsto a partir de las 12 de la tarde. Es toda la información que tengo, más adelante volveremos a conectar. Con esto, retorno con ustedes a los estudiantes.